Niños, ¿se recuerdan ustedes de que el día de ayer nos quedamos en la página del libro de matemáticas, ¿verdad? Muy incómodo para ellos como para mí también en el sentido de que así como usted se puede dar cuenta estamos recibiendo clases, yo impartiendo, ellos recibiendo las clases, pero miren la forma en que ellos están más que todo tratando la manera de recibir lo que es el pan del saber, ¿verdad? Son 140 estudiantes del caserío Ojo de Agua de San Pedro, Zacatepec y San Marcos que reciben clases en casas particulares y el salón comunal, debido a que la construcción de la escuela se quedó paralizada. Imagínense ustedes, ya tenemos más de año y medio en que vienen a, empezaron la construcción. Yo considero que ellos tienen un contrato. Tanto la empresa como el Ministerio de Educación tienen un contrato y firmaron un contrato. Entonces, nosotros ya hemos revisado ese contrato y la verdad es que quien ha fallado aquí definitivamente es del gobierno. Los estudiantes todos los días tienen que sacar sus escritorios y llevarlos a las casas que son prestadas por los vecinos, por lo que los escolares piden que se pueda solucionar el problema lo antes posible, para no perder más tiempo. ¿Qué vamos a hacer con el profesor si no tenemos escuela para estudiar? Una señora de allá dijo que iba a venir su silla. No tenemos escuela, por favor, queremos escuela. No sé quién es el encargado de la escuela, pero nosotros queremos escuela personalmente, porque no podemos estar así, niños abandonados con el profe, pero queremos escuela, por favor. Le pedimos al gobierno, por favor, que construya la escuela, porque la verdad sí nos perjudica a nosotros ahora por estas lluvias, que no tengamos escuela. Es que construyan la escuela porque ya nos están sacando de ahí, entonces queremos que lo construya el gobierno. El proyecto tiene un costo de 3.100.000 quetzales, que incluye las aulas, la dirección y cocina para la elaboración de la refacción de los estudiantes y de los propios maestros. Por ahora, la obra se encuentra abandonada. Vía telefónica se consultó a Oscar Fuentes, director departamental de Educación en San Marcos, sobre las cuestiones que realizarán para apresurar el proyecto. Afirmó que desconoce las razones del atraso de la construcción del centro educativo. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.